¡Bienvenidos estudiantes a su primera clase de pedagogía subversiva! Antes de comenzar la clase de hoy, quiero recordarles que para matrícula me tienen que traer 10 casas de ganado, 2 bultos de hoja de coca, 2 canecas de éter y 3 de acetona. Ah, acá se me olvidaba. Sobre el tema de los útiles que les pedí para las clases, les informo que me están llegando esta semana. Así que todos los que quieran una pipeta de gas, una pistola, una metralleta o un fusil, pueden pasar por la rectoría. También quiero que sepan que no quiero ver más matoneo en las clases guerrilleras. Esos que hicieron la semana pasada de coger un guerrillero y ponerle un brazalete en las autodefensas, eso no lo quiero volver a ver acá. Sobre los uniformes estudiantiles, solo estamos recibiendo alumnos con camuflado americano. Las guerrilleras que vengan de minifalda y en botas pantaneras serán retiradas del aula porque conejas patotas que tienden a subir lomas me distraen a los compañeros. Durante las clases, les queda prohibido en las clases a todas las mujeres, a las guerrilleras, el uso de aretes, pulseras y collares bomba. Otra cosa, no se me distraigan durante las clases. Al que pille mirando para arriba, lo saco al salón. Bueno, a no ser que esté pagando el avión fantasma. Es muy importante que después de la clase de educación física, por favor, cuando laven los calzoncillos, los calzones y los brasieres, no los dejen secando encima del fusil. O no se ve bien. Durante el recreo, les queda terminantemente prohibido salir a tomarse pueblos. ¡No pueden hacer eso! Bueno, hoy aprenderemos cosas importantísimas. A continuación, me permito leerles el orden del día. Primero, himno de este frente. Entonaremos la canción, yo quiero tener un millón de amigos, pero secuestrados. Inglés, aprenderemos a conjugar el verbo to be. Yo vacuno, tú vacunas, él vacuna. Nosotros vacunamos, vosotros vacunáis, ellos vacunan. Tercero, introducción a las matemáticas. Además, si tenemos 100 hectáreas y las multiplicamos por 200.000 matas de coca, ¿tenemos? Eso lo vamos a ver más adelante. ¡Geografía! En esta materia veremos todo lo referente a Cuba. Hoteles, excursiones, vía nocturna, concierto de Rolling Stone. Todo eso lo vamos a ver ahí. ¡Ay, partido de béisbol! ¡Química! Aquí veremos en química los daños que causa el glifosato en nuestra agricultura. Importantísimo. ¡Religión! En religión veremos la biografía del primer guerrillero que pisó la tierra. Caín, quien mató a Abel con una quijada de burro calibre 9 milímetros. ¡Clase de historia! Los lunes, fidel. Los martes, fidel. Los miércoles, fidel. Los jueves, fidel. Los viernes, fidel. Y para que descansen el fin de semana, Raúl. Álgebra. Todo lo que tenga que ver con los quebrados. Ciencias naturales. Aprenderemos más sobre la importancia del conejo en la guajira. Y ya para terminar, les voy a recordar que los que salgan becados este año van para Cuba. Y los que no, nos vemos el próximo 23 de marzo del 2017. A ver si de pronto firmamos la paz.